Bueno, yo soy de Paraná entre Ríos, nací el 14 de junio de 1990. Desde muy chico recuerdo ser fanático del deporte en general. Yo iba a un club que era un club donde tenías, o sea, un polideportivo, por así decirlo, el CAE, Club Atlético Estudiante de Paraná. Y te digo la verdad, hice todos los deportes que te ocurran. Básquet, natación, atletismo, fútbol, tenis, squash, handball, no sé, el que se te ocurra, lo hice. Siempre fui muy fanático y me pasó que a los... Yo jugué a rugby desde los, ponen de siete años a los siete años y medio, más o menos, porque mi papá era tucumano, él llevaba el rugby en la sangre. Él había jugado en los tarcos de chico, digamos, por sus amistades. Y en el año 98, yo ocho años recién cumplido, él falleció. Entonces como que la motivación del rugby desapareció, porque el que nos llevaba siempre era él. Así que para mí fue como un deporte que murió ahí. Y como que se lo llevó, por así decir, él con... Así que en algún punto yo quedé ahí, viste, medio varado, sin saber mucho qué hacer. Me acuerdo que, bueno, particularmente en el proceso de una pérdida, yo recuerdo que he estado casi un año sin hablar. Literalmente ese fue mi... Como yo viví... Exactamente. Yo me quedé mudo, viste, no podía hablar frente a la pérdida de mi padre. Y el deporte fue como un gran canalizador para mí. O sea, yo podía volcar toda mi ira, mi tristeza, mi angustia, todo lo que se te ocurra en el deporte. Entonces, cada vez, viste, como que hacía más deporte y más deporte y más deporte. Y ahí conocí... Me enganché con el tenis. Competí hasta casi los 16 años. Estuve entre los mejores argentinos. Y en un momento tuve dos situaciones. Una más mental, por así decirlo. Estoy hablando que con 12, 13 años yo iba a un psicólogo. No es normal con 12, 13 años ir a un psicólogo, me parece. Pero bueno, iba por un trasfondo personal de una pérdida de un padre. Y por otro lado, por las exigencias del mismo deporte. Un deporte totalmente individualista. Donde uno se enfrenta con uno mismo constantemente. Y bueno, te trae un montón de complicaciones. Así que bueno, recurrí a la asistencia terapéutica, por así decirlo. Y a su vez tuve un crecimiento muy de golpe. Donde tuve una lesión en la espalda. Fue una escoliosis bastante marcada. Tuve que parar 8 meses. Y todos estos movimientos de rotación me generaban mucho dolor. Y tenía que hacer un fortalecimiento muy grande dentro de todo lo que era la columna vertebral. Y me llevó mucho tiempo. Y como que nunca pude recomponerme del todo. Entonces como que perdí mucho ranking. Viste mucha frustración. Estaba a punto de ir a torneos internacionales. Y como que todo esto, bueno, se diluyó un poco. Y de repente tenía todo mi entorno del colegio. Mis amigos del colegio, los más íntimos. Quería jugar a rugby. Dejate de jugar con el tenis. Jugar a rugby, jugar a rugby, jugar a rugby. Y un día no me pregunté por qué. Me picó el bichito. Me fui calladito, sin decirle a mi vieja, sin nada. Me fui al club, al CAE. Y empecé a... Fui a un entrenamiento. Hice a rugby. Me encontré con un mundo totalmente diferente al que conocía. Con esta situación de ser un puma. Y todo lo que se fue generando con los pumas después del bronce en el 2007. Cómo cambió la mentalidad. Imagino, de la gente del deporte. Y de los outsiders, digamos. De los que están afuera. Con... Hubo otra vez perdido en los pumas. No se llevó a este objetivo. ¿Cómo conviviste con toda esa situación? La verdad que es difícil. Es... Es difícil... Por ser un chico de redes, por así decirlo. Soy un chico que está en las redes sociales del año 2012. Sí, sí, sí. Porque tuve a mi mujer que tuvo la visión de ver en Estados Unidos que se venía una nueva red social en el mundo. Y que parecía ser revolucionaria. Que se llamaba Instagram. Y desde 2012, 2013... No, 2013. Empecé con la red social. Entonces, ya empecé a sentir como esa interacción con el público, con la gente. Cuando todavía no era tan común ver esta relación del deportista con... Obvio. De interactuar con tus seguidores. Entonces, a mí lo que me pasó fue que en el año 2014, yo consigo mis primeros sponsors, por así decirlo. ¿Sí? Yo mostraba las cosas que me daban y me pagaban una plata. Que en ese momento los contratos war eran muy bajos. Era un viático. Era, llámese, una beca de NARB. Viste, eran cosas muy chiquititas. Como sigue pasando ahora. Y, sí. Y, ¿cómo se llama? Entonces, yo trataba de buscarme por otro lado algún ingreso económico. Y lo hice a través de las redes sociales. Que en ese momento estaba mal visto. Porque a mí me veían como el pibito que estaba boludeando con un teléfono. Que se quiere hacer conocido. Que saca fotos. Que hace esto. Y yo lo veía como un trabajo y como un negocio. Y en ese momento fui juzgado. Por muchos. Y me trajo muchos quilombos dentro del equipo. O sea, en un deporte tan tradicionalista. Donde hay mucho de la vieja escuela. Era como que yo era la antítesis de todo. Y no encajaba en el sistema, por así decirlo. Y yo realmente lo veía como un trabajo y como un ingreso económico. Y la tenía clara en ese sentido. O sea, yo no estaba queriendo ser nadie. No, yo estaba mostrando. Yo había identificado que había mucha gente. Como me había pasado a mí en el 2007. Yo me engancho con el rugby en el 2007. Con 17 años que veo a los Pumas de bronce. Estamos hablando de casi dos años. ¿Te costaba ver al equipo? O sea, ¿cómo fue tu relación con el deporte después de eso? Esto fue así. Cuando pasa... Para resumirlo. Nosotros teníamos algo que para nosotros fue un sueño. Que fue todo gracias a Agustín Pichot. Que armó. O sea, logró que nosotros tengamos un torneo a nivel seleccionado. Y jugar en nuestro país al mejor nivel del mundo. ¿Sí? Con el superrack. Lamentablemente llegó la pandemia. Rompió todo. Uno se enfrentó a una situación donde... No es un despido, pero es un arreglo laboral. Como en cualquier ámbito. Te puede pasar en cualquier trabajo. Nunca es agradable ese momento. Porque uno nunca está preparado para eso. Pero, bueno, uno trata de entender las diferentes situaciones. Y, bueno, me terminó sucediendo que yo tenía un contrato de dos años vigente. Y, lamentablemente, tuvimos que romper ese contrato porque no era viable. O sea, no era viable porque la situación no estaba para joder. Me refiero a la pandemia. O sea, todo el daño que generó la pandemia a nivel económico, a nivel todo. Porque se desmoronó todo. Lo lindo que se había construido. Una final de superrack. Una posible potencial final nuevamente. Ese año que habíamos arrancado muy bien. Y se desmoronó todo. En el medio, obviamente, toda esta situación del pase. Donde ya había salido por todos los medios de comunicación que yo me iba. Y, bueno, termina desapareciendo mágicamente. Y con todo este replanteo personal mío de ver hacia dónde iba. Finalmente tomo la decisión y digo, se acabó. No busco más clubes. Porque después de Toulouse vinieron otros cinco clubes más. Algunos no me cerraron por la parte económica. Porque realmente era poco, por así decirlo, a nivel económico. No, Europa, Australia. Sí, Europa y Australia. Sí, eso habían sido las cosas. Pero era Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia. Y Australia. ¿Qué te iba a decir? Entonces, en ese momento, yo digo, bueno. Paro la pelota. No jugaba rugby para dar una mano en casa. Belén estaba con un montón de trabajo. Le llevaba mucho tiempo todo. La red, la televisión. Todo lo que ella hace en la diaria. Entonces, bueno, me empecé a ocupar de los chicos. Yo dije, yo quiero estar al lado de los chicos porque lo que me faltó a mí fue un padre. En algún punto, no digo una familia, porque mi vieja fue incondicional con nosotros. Y nos dio todo hasta lo que no tuvo. Pero bueno, esa imagen de los fines de semana, estar comiendo asado, abrazándonos, viajando, no la tengo en el álbum de los recuerdos. Y en algún punto fue el bichito que me picó a mí para decir, ni en pedo quiero que le pase esto a mis hijos. Yo quiero que el recuerdo que tengan de su padre esté latente y que no me olviden nunca, por así decirlo. Y yo poder disfrutarlo en todo momento y que si ellos necesitan el apoyo, la palabra, la contención, lo que sea, yo estar al lado de ellos. Entonces, dije, ya está. O sea, se acabó. Y el que es padre creo que me va a poder entender. El que no es padre por ahí te dice, no, pero tendrías que haber seguido jugando a rugby. Que esto, que no, que el rugby, 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 no, flaco, el rugby ya está. Cuando sos padre, se acabó. O sea, eso es lo que tiene ser padre. Uno se termina resignando, por así decirlo, por los hijos. Entonces, en algún punto digo, bueno, dejo esto de lado, pero por todo el amor que le tengo a mis hijos. A los seis meses mi mujer me agarra y me dice, nada, te has hecho un trapo. Vos sabés que contás conmigo, yo te voy a apoyar en lo que sea, como siempre lo dicen. Pero, ¿así? Me dice, no haces nada, entonces no te podés equivocar. ¿Así? Me dice, ¿así? Me dice, vos me ves a mí que yo vivo por una red social. Yo me dedico a publicitar cosas. Tenés un ejemplo, como el mío, que me dedico a esto. Y vos tenés una red social fuerte. Explotá tu red social. Fíjate de buscarte, de abrirte un nicho, de encontrar algo. Bueno, me sirvieron mucho las palabras de ella y empecé a aferrarme a lo que tenía. Bueno, yo necesitaba levantarme con un propósito y no lo encontraba. Y un día, fue medio en una discusión con Belu. Me dice, nosotros en la pandemia, hago un paréntesis, tuvimos un e-commerce. Éramos revendedores de 500, 600 productos. Ese e-commerce finalmente lo terminamos cerrando porque mi mejor amigo se terminó yendo a vivir afuera. Por la situación del país y por unos negocios que le salieron. Y nos quedamos con Belu, con dos nenes, ella Masterchef. Con todo un montón de cosas que finalmente dijimos, lo mejor va a ser dividir las aguas, cerrar esto y ver qué pasa. En todo ese e-commerce que habrá durado seis meses, habíamos desarrollado un producto que era como una especie de pijamita. Que yo no había tenido que ver con eso. Era algo que yo tenía en los planes de cuando fui padre. Que yo había comprado una ropa en Australia, que a mí me había gustado mucho y me pareció muy práctica. Y no la encontré acá, en Argentina. Digo, este producto es re versátil, está buenísimo, pero no se vende acá. Y me había quedado ahí la lamparita, ¿no? Entonces, en el e-commerce, lo tiré arriba de la mesa para ver si podíamos empezar a meternos en este mundo de los niños. Esto quedó ahí y habían quedado unas 700 unidades que las terminé guardando en un depósito porque no las vendimos. Se confeccionaron ahí a medio hacer, pero nunca las vendimos. Entonces, un día con mi mujer discutiendo me dice, fíjate, no sé, ponete a vender los pijamas, qué sé yo, hacé algo, me dice. Y yo le digo, ¿sabés qué? Yo no voy a vender eso. Porque a mí no me gusta cómo quedaron esos pijamas. A mí me parecen horribles. Y bueno, todo ese proceso me llevó aproximadamente 11 meses. Fue casi un año. Y en el medio, vi con diferentes proveedores donde empecé a hacer muestras y empecé a tratar de lograr el producto que yo quería tener. Hasta que finalmente, obviamente, en todo el proceso, mi mujer me decía, ¿a dónde vas? Yo te voy a decir, no te importa. Yo estaba encabronado con ella. Porque sentí un destrato en algún punto, pero en realidad me activó, ¿viste? Y nada, casi un año después, vine un día a mi casa con dos bolsas de, ¿cómo se llama? De consorcio. Y dije, le tiré arriba de la mesa, entré a la página, puse triple W, qué sé yo, y raptor.com.ar. Y dije, mirá, esa es la marca que hice y esta es la primer colección de la temporada. ¿Así? ¿Y la cara? Fue como que me miró a asombrar, como dije. ¿Pero qué? Ya lo hiciste, no me mostraste nada, no me preguntaste a mí, no me... No, no quería preguntarte, no me interesaba nada, no me interesaba de otro. Y como que lo vio, me dice, guau. Me dice, me sorprendiste. Y como que se quedó, no sé si anonadado o no, pero como que la desencajé. La desencajé. Bueno, en el medio, obviamente, hice las redes sociales, hice como cinco casillas de mail, pensando, no sé, en el marketing, en el mayorista, en el minorista, en esto, en lo otro, en la sociedad. O sea, yo me empezaba a proyectar y a visualizar años para adelante pensando en hipotéticos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si me llaman de acá? ¿Qué pasa? Bueno, yo ya tengo que tener previsto todo esto. Entonces, bueno, así fui haciendo la ruedita a poco. Y nada, y cuando le presenté la colección me dice, guau, me sorprendiste. Y yo... Y cuando le dije la cantidad que había hecho en la producción, como que casi se cae el culo. O sea, es difícil. Y la piña que me di fue tan grande que todo lo que adquirí no lo cambio por nada. No cambio a mi familia por nada, que es mi prioridad número uno. O sea, no le compita nada a mi familia. Mi familia es como intocable, para mí está allá arriba. Después viene, obviamente, lo que creamos. Y bueno, ya está. Lo tomé como que fue una etapa concluida, un ciclo cerrado. Y después lo que te quiero agregar es que yo te dije que el proceso me duró casi dos años. Todo lo que fue el año pasado, no me da vergüenza decirlo, porque puede ser que le pase a otras personas. Y no sé, quizás la ayuda o no. Estuve con ataques de pánico. Estuve con ataques de pánico. Yo se lo atribuyo, obviamente, internamente, que yo no había aceptado que lo del rugby ya estaba. Y que bueno, que era momento de dejarlo de lado y decir, ya está, flaco. Lo disfrutaste, la pasaste bien. Fuiste feliz durante ese tiempo, pero hay un montón de cosas más en la vida. O sea, no es lo único, tampoco es el fin del mundo. Y la verdad que me sentí muy mal, me sentí muy angustiado. Un ataque de pánico, para el que lo vivió lo sabe, a mí lo que me pasaba particularmente era como que sentí que te morís, literalmente. Sentí que te morís, que te asfixías en vos mismo, que se te cierra el cuello, la garganta, sentís una presión en el pecho. Y como que te vas a desvanecer, por así decirlo. Te agarra mucho miedo, mucha angustia, pero es de la inseguridad de uno mismo. Y particularmente para mí era lo de rugby, que yo no podía cerrar esa herida, no podía aceptar cómo me había pasado lo que me pasó. Cómo yo no había tenido la perseverancia o insistir en decir, ah sí, ustedes me quisieron cagar la vida.